Música Para nosotros, el grupo Lifetalent la verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí con todos ustedes Año tras año, el carnaval todavía supera todas las expectativas que tenemos nosotros Muy orgullosos de continuar apostando por Puerto Plata como destino turístico y estamos seguros que esto solo es el principio de un gran crecimiento no solo del carnaval, sino también de la provincia Música 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 Música